Leóncio Itzef Vázquez, coordinador de la Casa de Desarrollo Cultural, ubicado acá en Chiquimulía, Santa Rosa. He dejado contarme que anteriormente se llevó a cabo lo que fue un concurso de dibujo y pintura, coordinado con el profesor Armando González, del Colegio Generación de Josué, actividades realizadas relacionadas a su aniversario. Entonces, pues, se coordinó con el profesor y, pues, se llevó a cabo el concurso de dibujo y pintura en línea, agradeciendo a los padres de familia por el empeño que mostraron el día de la actividad. Muy bonitos dibujos, muy bonitas pinturas. En Chiquimulía hay talento. Pues, a raíz de esto, se llevó a cabo la premiación de un primer, segundo y tercer lugar, en el cual, pues, se van a hacer entrega de unas medallas a los primeros lugares, tanto en dibujo como en pintura. Claro, como se viene mencionando con anterioridad, es que la Casa de Desarrollo Cultural es un espacio físico para la población de Chiquimulía. Asimismo, pues, tenemos planificado lo que son actividades socioculturales a llevarse a cabo en el municipio, tanto dentro de las instalaciones de la Casa de Desarrollo Cultural, como afuera, en los distintos barrios. Vamos a estar llegando a hacer actividades. La más relevante que tenemos para realizar en el mes de agosto es un festival de artesanos. Así es que no está de más hacerle la invitación a todos y a todas las artesanas del municipio a que se puedan acercar acá a la Casa de Desarrollo Cultural. Estaremos llevando a cabo un festival de artesanos. Entonces, nosotros vamos a estar enviando la invitación personal a cada una de las personas que desempeñan una labor muy importante en el municipio. Esto con el fin de promover la economía familiar, ¿verdad?, que sabemos que ha sido afectada por el COVID. Entonces, con esto, pues, estamos nosotros contribuyendo para el desarrollo del municipio. Hasta el momento, pues, hemos logrado bastante aceptación. Te puedo decir que la población está viendo con buenos ojos el proyecto, ya que nos estamos enfocando a talleres de emprendimiento, ¿verdad? Muchas personas han venido agradecidas porque no se les ha dado la importancia. Por ejemplo, las jóvenes, señoritas, que tienen el talento de poder dibujar y pintar, pero no ha habido una institución que los pudiera incentivar a que sigan desarrollando su talento. Tenemos ya visualizados artistas en el municipio que tienen un talento muy, muy especial en dibujo, tanto en dibujo como en pintura, que los estaremos haciendo una exposición acá dentro de la Casa de Desarrollo Cultural para que la población se pueda dar cuenta del trabajo que ellos realizan. Claro, sí, hemos hecho la invitación a tanto como a instituciones del Estado. Asimismo, vamos a estar haciendo, ya hicimos algunas invitaciones a las instituciones privadas a que se puedan acercar. De hecho, el espacio es para toda la población de Chiquimulía. Entonces, la invitación está para cualquier institución que desee llevar a cabo algún taller, una reunión, la pueden realizar acá, siempre y cuando nos podamos coordinar. No hay ningún problema, contamos con mobiliario y el espacio físico suficiente para poder realizar cualquier actividad, cuidando siempre las medidas de bioseguridad. Estamos ubicados en el barrio Milagro, calle El Tamarindo o calle de Doña Sixta. El número a que pueden llamar es el 56-32-1780. Asimismo, vuelvo a hacerle la invitación a los padres de familia que vean que uno o que sus hijos tengan alguna deficiencia en la clase de matemática. El licenciado Fernando García Hernández está a la disposición de poderles dar un reforzamiento a sus hijos. Solo es de que vengan y podamos coordinar el horario a que sus hijos puedan venir a recibir ese reforzamiento.